El exterminio de gorriones en China fue una idea medioambiental desarrollada durante el gobierno comunista de Mao Zedong como parte del proyecto denominado Gran Salto Adelante, y dentro de la denominada Campaña de las Cuatro Plagas. Supuestamente se obtendría más toneladas de grano al desaparecer un ave que se alimentaba de ellos. El ave fue prácticamente extinguida de China pero su desaparición provocó la aparición de plagas de insectos, como la langosta, que asolaron los cultivos siendo Uno de los detonantes de la gran hambruna china y obligando al gobierno chino a rectificar la decisión importando gorriones desde la URSS. A día de hoy no se han recuperado las poblaciones de gorriones previas al exterminio por extraño que resulte, la especie de ave que mejor se adapta precisamente a vivir en ciudades y a convivir con los humanos atraviesa un serio riesgo de desaparición. El gorrión común, habitual en otro tiempo poblando los árboles de los núcleos urbanos, ya no resulta tan familiar. Y hay motivos para que así sea. Por eso, la Nature Forever Society de la India propuso en 2010 que el 20 de marzo fuera declarado el Día Mundial del Gorrión, intentando de esa manera llamar la atención sobre el declive que la población la existencia de cables de alta tensión irregulares es una de las causas comunes de la mortandad de estos pájaros tomar conciencia de estos problemas y de la importancia del gorrión y de la biodiversidad resulta tan necesario. Fomentar la sensibilización ambiental hacia el gorrión común en particular y el medio ambiente en general y promover la reflexión y la acción para la conservación del medio ambiente es un deber de todos.